Desde este jueves arrancará la séptima jornada de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montealbán con el duelo entre la Salle y Potros de San Sebastián. Encuentro a efectuarse en las instalaciones de dicho colegio a las 18.30 horas. Las hostilidades en esta categoría iniciación continuarán el sábado con los juegos de Marlins y Guerreritos de Jutla en la Academia 3 y Cimarrones contra Búhos de Cimatlán en el Rosario. La pre-infantil 9-10 años contará con cuatro juegos para este fin de semana. En los que destacan la visita de los titanes a los angelinos de Nochislán a las 10 de la mañana y al mediodía el duelo entre Cimarrones y Astros en el Campo del Rosario. En la 11-12 años Cimarrones chocará con los caguares en el Colosio a las 10 de la mañana. A esa misma hora en Cimatlán los búhos le harán los honores a los camperitos de San Sebastián. La pre-junior 13-14 años volverá a revivir la final entre Rangers y Búfalos en punto de las 9 de la mañana en la Academia 4 mientras que en el Tecnológico Tigres y Diablos se verán las caras también a las 9 horas. Por último la categoría Junior 15-16 años contará con un par de encuentros. De la Salle y Giants se enfrentarán en el anexo B. Royals y Venados lo harán en la Academia 1. Este par de duelos serán a las 9 de la mañana. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.